El significado más importante del sirio pascual es recordarnos la victoria de Jesucristo sobre la muerte a través de su resurrección. El ritual de la bendición del sirio pascual se realiza en las parroquias cada año, en la vigilia pascual, en la noche santa, la madre de todas las vigilias según San Agustín. Este ritual y el encendido del sirio comienza con los fieles, cada uno con una vela, reunidos en torno a una fogata o fuego nuevo. La iglesia está a oscuras, como representación de la oscuridad que reinaba en el sepulcro donde estaba el cuerpo de Cristo después de haber sido crucificado. Después de bendecir el fuego nuevo, el sacerdote dice... Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus santas llagas, gloriosas, nos proteja y nos guarde, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero vamos a ver qué significa cada elemento del sirio pascual. La cruz representa a Cristo y la luz eterna que nos da a todos nosotros, sirviéndonos de guía en la oscuridad. Las letras alfa y omega son la primera y la última letras del alfabeto griego. Representan que Cristo es el inicio y el fin de todas las cosas. El año es colocado en el sirio como símbolo de la presencia de Dios aquí y ahora. Los clavos o inciensos simbolizan las cinco llagas de Cristo muerto y resucitado. Y la luz significa la victoria de Jesús sobre la muerte, es decir, la alegría de que Jesús nos ha ganado la vida eterna con su resurrección. En cada parroquia hay un sirio pascual que permanecerá encendido en todas las celebraciones a partir de la vigilia de Pascua y hasta la fiesta de Pentecostés. Nosotros en casa podemos tener también nuestro sirio encendido con la luz del fuego nuevo y bendecido para beneficio de nuestra familia.